Entonces, qué inocencia, qué mañana de inmensos olivares, de luz que enciende los ríos de la sangre caudalosa. Con tus manos ponías caminos anchos en nuestro corazón, que conducían a destinos numerosos, a cabañas que acogían estudiantes, amantes bellos, a alondras delicadas que no entienden la sed del conformismo y vuelan sobre una tierra preñada de emociones. Nosotros sentíamos por entonces que llegaban los verdes rododendros, esas frescas lagunas en las que podían dibujarse las delirantes líneas de las más sutiles emociones. Qué hermosa era entonces la entregada sed sin condiciones, el cansancio rendido ante el vitalista reino de la lucha. No moríamos jamás, no éramos ninguno la carne de cañón que se esperaba. La muerte no solía atormentar la lenta longitud de las arterias. Poseíamos la infinita magia que las recientes manos acumulan. El poder de la vida, el poderoso imán de la belleza. El cielo azul cubría el infinito techo de la aurora y todo se asemejaba al triunfo. Todavía podemos recordar sutilmente aquella historia y parece que todo vuelve a resurgir para nosotros. El cielo azul, la hermosa primavera. Este poema titulado Juventud es de María Luisa Mora. María Luisa Mora dice que escribe poesía porque no puede vivir sin hacerlo, porque existe gracias a ella. Porque la poesía es su refugio, su libertad, su sueño, su lucha, su victoria y su derrota. También su sombra y su luz. El agua, la sed, el pasado y el futuro, el presente, la esperanza. Porque sin ella hace tiempo que se habría olvidado de sí misma y yacería abandonada en un lago de amargura y de soledad. La poesía para ella es vida. María Luisa Mora Alameda nació en Yepes, Toledo, ciudad donde, si no me equivoco, reside. Ha sido premiada con más de una decena de libros. Ha publicado, entre otros, Las hiedras difíciles. Este largo viaje hacia la lluvia. La tierra indiferente. La mujer y la bruma. Busca y captura. Que fue premio Adonais en 1995. Meditación de la derrota. En fin, un montón de poemarios. Esta información la he obtenido del número 135 de la revista Luque. Especho. No. ¡Gracias!